¡Gracias por ver el video! 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 Los otros también... ¡Qué sospechosos son... ¡Más pepido que no estés pensando en convertirte en el sucesor del Dios de la Destrucción! ¿Qué poder tan destructivo tiene? ¿Y eso no te deja utilizar toda tu capacidad durante los momentos claros? Necesito que busques cualquier oportunidad presente para relajar. ¡Suscríbete al canal! No creas que por haberme golpeado puedes lucirte. Me doy cuenta que Vegeta incrementó mucho sus poderes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me conoces muy bien Y sabes que no soy tan flexible como aquel insecto ¡Más vale que te prepares! ¡Vegueta! 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 ¡Gracias! ¡Pero qué poder tan increíble! La velocidad en sus ataques. Veo que todavía usan la cabeza para coordinar sus movimientos. Sobre todo tú, Vega, tiendes a pensar mucho tus ataques. Por desgracia, eso limita la velocidad. Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso y para que nuestro cuerpo reciba esas señales, le toma tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad! Vegeta siempre está pensando... ¡Aquí viene! ¡Aaah! 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 Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil. ¡No me subestime! ¡No me subestime! ¡No me subestime! ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! ¡No me subestime! ¡No creas que por haberme golpeado puedes lucirte! ¡Porque ahora es mi turno de atacar! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que tienes algo reservado para el final Olvidemos las sorpresas ¿Qué te parece si usamos nuestro poder al máximo? Bien, tú lo pediste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que tus golpes me están haciendo cosquillas en el cuerpo ¡Aaah! 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 ¡Gracias por ver el destructivo! Ya entiendo. Quieres pelear con toda tu fuerza. ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Vamos a pelear! ¡Gracias por ver el destructivo! 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 Entre más peleas hay allí, más fuerte se vuelve Esa es la evolución Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte Cuanto lo siento Yo también estoy sorprendido Esa es la evolución Esa es la evolución Ahora pelearé sin remordimiento Te tengo Golpe de dragón Golpe de dragón Golpe de dragón Golpe de dragón Voy a comenzar con mi berencanza. Lo divertido va a comenzar. Me gustaría que fueras un poco más serio con tu manera de atacar. Oh, con que tienes suficiente confianza. ¡No puedes! ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué tardas? ¡Qué vergüenza me das! ¡Imbécil! Nunca me había emocionado tanto. ¿Qué te pareció? ¿Verdad que sí funcionó? ¿Qué estás diciendo? ¡No te burles de mí! ¡Sí! Estoy listo. Por fin he obtenido mi máximo poder. ¡No! Esto fue solo el calentamiento para después darte el ataque final. ¿Tienes un poder sorprendente? Ves como si puedes y te lo propones. ¿Quieres callarte ya, Saiyan estúpido? ¡Ataque! ¡Impante! ¡No! No! 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 ¡Vaya, tienes unos poderes que son capaces de destruir esta galaxia! ¡Hay que detenerlo! ¡O esta dilución más bien el universo entero explotará! ¡Al fin se cumplirá el anhelo que tanto he visto en sueños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya veo! ¡Entonces demostraré mis habilidades! ¡Este es el Super Fechito! ¡Maldito Saiyanin! Yo pienso que es hora de acabar contigo. ¡Maldición! ¡Que desapareceré en un instante! ¡No voy a ganar nada! ¡Eres un pobre fiato! Llegó la hora porque hoy es tu último día, Saiyajin. ¿Con qué piensas enfrentarme? ¡Es lamentable que una raza guerrera tan honorable como la suya acabe de esta manera! Jamás esperé que tuvieras esta gran cantidad de poderes. ¡Qué mor VIP! ¡O%%%$¯ PI ¡Suscríbete! 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 ¡Das! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? En la pelea con los Heijing Así que obviamente Daruma Pues no lo quiere ver a él ¿Verdad? A pesar de que Kiri Heilan tiene un sello de juego Pues Daruma no lo quiere ver Porque sabe que podría traicionarlo O hacer cualquier cosa ¿Verdad? Ok muchachos, hay muchas posibilidades Y finalmente como les dije antes El spoiler termina pues Después de que ha pasado un año Aparecen Tres guerreros que nadie se esperaba Aparecen Nean, Viota y Yu Aparentemente quieren desafiar A Daruma o a Leviathan O no sé muchachos Pero ya ha pasado un año muchachos Ha pasado un año así que muy posiblemente Porque ha pasado un año Tanto Nean como Yu Como Viota deben tener un poder Increíble y asombroso muchachos Yo creo que Van a venir a pelear Muy posiblemente peleen uno a uno Quizás Nean Quiera desafiar a Leviathan O también Yu También quiera desafiar a Leviathan Y Viota Quiera desafiar a Daruma ¿Verdad? Yo digo que sí muchachos Bueno Daruma pues va a tener Que tener mucho cuidado Ya que Yu Pues controla el elemento de la luz ¿No? Aunque Daruma pues ya tiene su armadura Yo creo que aún así pues Yu Le podría complicar un poco ¿Verdad? Ya que Han pasado un año muchachos Yo no creo que Viota Y Yu Hayan ido así sin prepararse ¿Verdad? Yo creo que durante un año Pues ellos entrenaron bastante Y muy posiblemente Después de ese entrenamiento Hayan conseguido alguna técnica especial O algo que les dé la ventaja Contra Daruma Ok muchachos Hay muchas posibilidades Pero ya se nos acaba el tiempo Así que sin más lesiones Nos vamos directo A las teorías A hipótesis de fans Y ya saben muchachos Como siempre Si quieren participar en esta sección Lo único que tienen que hacer Es dejar su hipótesis Aquí abajo En la que tiene comentarios De esa manera Todos podremos participar Todos muchachos Ahora sí Sin más lesiones Nos vamos directo A las teorías A hipótesis de fans Empezamos esta sección muchachos Con el gran Goku Teorías de EBS Ok ¿Qué nos dice el gran Goku Teorías de EBS muchachos? Vamos a leer su comentario Ok Dice Eso fue épico Y a la vez triste Como dijo Víndete ¿No? Y vuelve a ser ese príncipe De tu reino Algo así creo que le dijo Bueno crack Te voy a confundir Y vuelvo a insistir En que Ryota No va a agarrar la piedra Ni Yu Ya que Ellos quedaron inconscientes Se quedaron en el planeta Donde estaban peleando Bueno Dejando de lado eso Mi teoría es que ahora En el reino de Heilan Fue destruido Daruma Y volverá con Leviatán Y van a entrenar En la habitación Junto con Okami Después van a probar La piedra hexagonal Relámpago Quizás También puede pasar Que Daruma Le enseñe a controlar La piedra Y también puede que Aparezcan las guardianes De Leviatán Para poder comunicarse Con él Y le digan que Leviatán Debe despertar Su sangre de Tautai Pero va a tener Que morir Y perder sus recuerdos Pero existe un ritual Que reviva Y la recupere rápido Pero en esos años Va a perder todos sus recuerdos Hasta de él Así que Daruma Pues va a tener Que tomar una decisión Que le ayude A recuperar sus recuerdos ¿No? Excelente Goku 10 de Bese Gracias Saludos Para el gran Goku 10 de Bese Muchachos Saludos Muchos saludos Ok Vamos con Daruma El Osado Púlpura Ok Los Reyes Heiland Se encuentran En la galaxia Métian Por eso No intervinieron En la pelea Contra los Heijin Ya que de seguro No se dieron cuenta Excelente Gracias Ok Posiblemente Haya pasado eso Muchachos Desde que no nos especifican Pero lo que si sabemos Es que Los Reyes Heiland Pues son un poquito Cobardes ¿No? Los Heiland No son ¿Cómo podría decirlo? No son valientes ¿Verdad? De hecho Eso podemos verlo Cuando el padre El rey de los Heiland Cuando peleó con Daruma Él mismo dice ¿No? Se acaba la pelea Se acaba la pelea Porque yo ya no quiero pelear Y no sé O sea Puso una serie de excusas Para escapar de la pelea ¿No? Porque sabe Que si la pelea continuaba Muy posiblemente Él y Daruma Podrían quedar Muy mal parados ¿No? Después de la pelea Así que Pero él más Lo vio por él ¿No? Lo vio por él Porque literal O sea Él no podía Darse el lujo De morir ¿No? Ya que es el rey Heiland ¿No? O sea Si es que él muere Pues qué va a hacer De su imperio Todo se va a perder Así que bueno Vamos con Marco Antonio Gil Solera Ninguno de los dos Va a tener El poder de la piedra De Yu Yagami Ni Ibiota Porque la piedra es para Que entrenen Levetan Daruma, Yokami Y Murasaki Porque son los únicos Que pueden entrenar Con la piedra hexagonal De Abayo Daruma será el único Que puede controlar Las seis piedras Y él no le puede manipular Porque se maneja Todos los poderes De las seis piedras Y será más fuerte Ok gracias Vámonos con Zero Gaming ¿Qué dice? Salud para Zero Gaming Muchachos Por cierto Salud Muchachos La aparición del extraño Debe ser un dios involucrado Que tema Las razas de los Tautai Porque han podido Ver su creciente poder Por eso temen Que siga subiendo El nivel Excelente Vamos con Gilmer Tello Díaz En la batalla De Daruma Y Satura En Satura Dice bueno Creo que estoy confundiendo Pero bueno A ver En el valle de la niebla No se encuentra Viota Si no estaba Shiro y Levetan Ok ok Viota no podía tomar La piedra Ah sí sí Tiene razón Me estoy confundiendo Con Shiro Ok disculpen Ok vámonos con Marco Antonio Gil Solier El Rey Heiland Y su mujer No van a poder Hacer nada Contra Daruma Porque su hija Le va a avisar A Daruma Que su padre Le va a hacer algo Entre su hija Yokami Morazaki Van a luchar A Daruma Y van a vencer A los Rey Heiland Daruma les va a quitar Todo el poder Con el Power Prision Y los va a dejar Como empezó ¿No? Con el mínimo poder Para que aprendan Y así no sean Tan mala gente Y su hija Se va a hacer La Reina Heiland Ok Marco Antonio Gil Solier Gracias De hecho sí Podría ser una gran posibilidad La verdad muchachos O sea Hay muchas posibilidades Que podrían pasar Estamos tomando en cuenta Algunas cosas Pero otras cosas También como no Las estamos tomando en cuenta Ya que Para que Eika Heiland Pues se convierte En la Reina de los Heiland Pues primero tienen que Matar al padre Y a la madre ¿No? Ya que El padre y la madre Según nos enseñaron O según lo mencionó El Gran Murazaki El padre y la madre De los Heiland Pues son Bastante esto O sea Son guerreros De complemento O sea Son capaces De pelear en dúos Y El Gran Murazaki Dice que si el rey Y la reina Heiland Pelean en dúos Hasta él mismo Se puede ver En graves problemas Si es que El rey y la reina Se unen No sé si es que esto Pues podría presentar Unos problemas Para Daruma Aunque yo creo que no Daruma actualmente Con su poder Creo que no representa Problemas la verdad Pero Sería una posibilidad Muchachos No digo que no Pero sería una posibilidad De que Esto no Es que Ha pasado un año Y pues los reyes También deben haberse Hecho bastante fuertes Muchachos O sea No solamente hay que ver Por el lado de Daruma Hay que ver por el lado De los demás guerreros ¿Verdad? Muy posiblemente Los reyes También El rey Heiland Y la reina Heiland Pues también Hayan entrenado ¿No? Y se hayan hecho Más fuertes Para Volver a pelear con Daruma Yo digo que es una posibilidad Muchachos No digo que no Pero es una gran posibilidad Ok Vámonos con Gabriel Carlos Dice Buenas hipótesis Ok muchachos Estamos contestando ahora Todas las preguntas Muchachos Disculpen por no contestar Las preguntas Es que estaba muy ocupado Es por eso que Estábamos repitiendo preguntas Pero ahora pues Que tenemos un poco de tiempo Pues vamos a sacar tiempo Para contestar Casi todas las preguntas ¿Sí? Ok Esa piedra es la espiritual Y si Kenny no se contradice La piedra espiritual No es tan poderosa Como las demás ¿No? Pero la entidad De la piedra espiritual Quiere eliminar a Daruma Porque sabe que Si sigue evolucionando No va a poder con su poder Por eso Según Kenny La piedra utilizará A su familia Y amigos Para tratar de destruir a Daruma Ya que Él no los va a destruir Pero Saru Date cuenta en los capítulos Que cuando Si estaba Con el sello Y Daruma No le quería hacer nada Pero Saru La gobernó Así es Por eso que el editor El editor Está contradiciendo Hasta los momentos No lo ha hecho Pero digo Que Kenny es un grandis Y sus cosas Va a Según Según Dios lo bendiga Muchísimas Excelente Héctor Valenzuela Gracias Saludos especiales Para Héctor Valenzuela Muchachos Saludos Muchos saludos Ahora pues Vamos con Chen Sanlópez Dice Si puede ser que Libertán Le dé al elemento fallo Daruma es un procededor De los seis elementos Entonces pienso yo Que él también Podría ser un portador De la piedra Gracias Chen Sanlópez Gracias Y saludos especiales Para Chen Sanlópez Muchachos Saludos Muchos saludos Vamos con Windermartinez Yo pienso que Yu Yagami debería liberarse Con la piedra de espíritu Porque ya ha sido Controlado muchas veces Para que nadie Juegue Gracias Gracias Vamos con David De la piedra de espíritu De mena Creo que la entidad Es el padre Que devotó a ser Ok Podría ser Podría ser muchachos Pero no Creo que nos están diciendo Que es una piedra de espíritu Es la piedra espiritual Que muy posiblemente Esa piedra espiritual Pues Quiera eliminar a Daruma Como están diciendo Ya que Efectivamente Daruma Pues ya Es una amenaza Estoy hablando Del actual Daruma El actual Daruma Ya es una amenaza Es un peligro Para estas piedras Ya que estas piedras Pues Tienen un poder Aparentemente limitado Y pues Daruma Actualmente Pues Está en un nivel Más allá ¿Verdad? Así que no creo Que Sean capaces De vencerlo Muchachos La verdad No creo Yo creo que Daruma Si les va a causar Muchos Muchos problemas Pero bueno muchachos Estamos viendo que Literal Esto se complica Cada vez más y más Y No se sorprendan Si más adelante Las piedras mismas Toman una especie De conciencia ¿No? Y se unen O se fusionan Dos piedras Para Atacar a Daruma ¿No? Podría ser muchachos No digo que no Pero es una buena posibilidad Vámonos con Domingo Motamerina Sería bueno Que Ryota Poseyera la piedra Estagonal Ya que el poder de la luz Es supremo Con la piedra Se superaría Casi todo tal vez Si fuera que la cima Daruma Pero con la armadura ¿No? Ok Domingo Motta Gracias Vamos con Luis De Leon ¿No? Yu, Yagami y Ryota No están controlados Con la piedra De la lampa Ok Gracias Vámonos con Chimera Heller Daruma Usa la piedra De Bayo Para verse Al borde De la muerte La piedra No le hará nada Porque él tiene El total potencial Para su primeros Efectos de la piedra Su poder Su poder es perfecto Para Daruma Así no se les hará Las ingracias Vamos con Sal Jiménez Después de la saga De la piedra Si viene la saga De las bestias Que son más fuertes Que Saru Yo creo que Que tanto las piedras Como las bestias Pues van de la mano ¿Verdad? No lo sé muchachos Para que les voy a decir Que sí Pero no No lo sé Ok Vámonos con Valentín Luis Atiles Saludos Me pregunto si Esa Indendida Es muy fuerte Pero No puede aparecer Estos reinos Muy débiles Vámonos con Valentín Luis Atiles No Saludos especiales Para Valentín Luis Atiles Muchachos Saludos Muchos saludos Ok Vámonos con Junior Martínez Sí Junior Martínez Lo siento Me equivoqué En algunas escenas De esto En el guión pasado Sí Tuve algunos pequeños Erores Pero bueno Sí Disculpen por eso Ya Vamos a confundirlo Más adelante Bueno No se preocupen Vámonos con Shenzhen López Yo pienso que Yuyi Yota Usarán la piedra Que tenía Sakurai Daruma usa la mitad De la piedra Para hacerse más poderoso Daruma tiene El maratón De la piedra Ok Vámonos con Jampul Álvarez Aguilar Pero el alma Que tiene la piedra No puede dar Con sal Ya que es imponente Ok Vámonos con Engel Paulino Brother Recuerda que aparece Tienes al demonio Invisible Murasaki Bueno El demonio Murasaki Pues No es invisible Más bien Es muy muy veloz Es tan veloz Que es capaz De esquivar Los ataques De Sakurai Con la piedra Así que Murasaki Uff muchachos Vamos con José Franco Así como va la historia Es algo parecido En la película Los Vengadores Donde están Ok Gracias José Franco No creo que tenga Nada que ver Contarnos Pero Vamos con Leonardo Amigo Ni Viota Ni Yu Se quedaron En el planeta Solo están Chiri Levetan Ok Mi Viota Pero no tienen Cerca del Valle de la Niebla Por ahora Daruma No peleará Contra Fuerte Ni Yu Ok No De hecho Ya va a pelear Muchachos O sea Leonardo Leonardo Si están Leendo Este comentario En los spoilers Dice que Ya van a pelear O sea Ya pasó un año Pero ya van a pelear O sea WTF Yo creo que Ahora si se viene Lo bueno Verdad Ok muchachos Nos está acabando el tiempo Así que vamos a mandar saludos A los que quieran Saludos para Isandro Barón Saludos para Fernay Valencia Saludos para Wilber España Fernando Figueroa Acuari MD 7595 Gerardo Néstor de Obia José Sánchez Juan de los Santos Mateo Musán Jiménez FB Jean Paul Álvarez Aguilar Ok muchachos Estamos también con Eduardo David Munayco Castro Saludos para Saludos para Saludos para